Música en el mundo antiguo. Antiguamente la humanidad utilizaba la música para actividades sociales y para reverenciar a sus dioses, acompañado de danzas. En Egipto la música se empleaba en los templos para sus dioses, para dar bienestar, remedio terapéutico y comunicación con los difuntos. En Grecia se usaba para todo, como celebraciones, funerales y teatro. Su música era homófona y no conocían la armonía en el sentido moderno de la palabra. Cuando cantaban los coros siempre era al unísono o a la octava. Música en la Edad Media. La música medieval comprende desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla. Características generales. La música romana se utilizaba para las marchas de los soldados que iban a la guerra y para espectáculos en el Coliseo Romano. Y la música cristiana en las catacumbas estaba enfocada en alabanzas a Dios con textos de los salmos realizados en latín. Instrumentos. Se usó la siringa, una serie de tubos de caña hueca de diferentes tamaños unidos con cera. El canto gregoriano. Es la música oficial de la iglesia romana. Es un canto monódico, se canta a capela, cantado por voces masculinas. El ritmo no tiene una pulsación predeterminada. La iglesia católica romana adoptó el canto gregoriano como una forma musical. Había un problema ya que los cantos se cantaban a diferente velocidad en cada ciudad y se perdía su esencia original. Por lo cual se inventaron los neumas. Eran signos que se movían hacia arriba y hacia abajo tratando de imitar los movimientos que hacía el director del coro con la mano al dirigir a los cantantes. En esta época se inventó un sistema de notación más precisa. Los nombres de las notas fueron tomadas de la primera sílaba del himno a San Juan. Y con los años la sílaba ute fue sustituida por do. El polifonismo. Proviene de la lengua griega polis, muchas y fonos, sonidos. Y significa cantar en forma simultánea con varias voces una misma canción. La monodía empezó a dividirse en dos voces distintas. Esta subdivisión fue el inicio de la polifonía. Es decir, música compuesta por sonidos diversos emitidos simultáneamente por voces diferentes. La monodía empezó a dividirse en dos voces distintas.